El formato de antes. ¡Qué recuerdos! ¡Hostia, tío! Están hechos los cartuchos. Yo creo que a todo ese tipo de cartuchos le hacen una prueba de ADN y tienen que salir así como 70 o 80 personas diferentes los pines de colesión. Todo el mundo soplando para que funcionaran los cartuchos. ¡No! Muy buenas, Retrofreaky. Comenzamos aquí nuestro primer vídeo en nuestra freaky room. ¡A la morra! En la que me encuentro acompañado de estos personajes con los que vamos a compartir bastantes inquietudes. Yo soy Ape, aquí tenemos a Dan. ¡Buenas! Y como el juego aquí es que los nombres sean de tres letras tenemos a Vic de Víctor y a Mal de Marcelo. O de Vic Viper. Tenemos otro invitado que no podéis ver porque está bastante lejos. Quique, ¿por qué no te veo ahora? No sé, yo me estoy viendo a mí mismo. Y tenemos a Kike. ¿Kike? Bueno, Kike. Hola. Que nos habla de dónde. Murcia. Bueno, ahora espero que nace. El finoso. El tema que nos abarca hoy es juegos de seda que aparecieron en la consola de Nintendo, en la Famicom, en la primera. Dicho hoy, parece algo normal, pero nos tenemos que remontar a los años 80 o 90. Entre los 80 y los 90. Este, por ejemplo, 88 y 90. Dos finales de los 80. Sí, años de los 80. Justo. Grandes años, ¿eh? Qué grandes años. Legendaria época. En la que, bueno, se vivía una plena batalla entre Sega y Nintendo. Me gustaría empezar con una pregunta. Y me voy para allá para que se me escuche bien con el micrófono. ¿Cuál fue vuestro último juego de los 80 y 90? ¿Qué compraste? ¿Lo recordáis? Buah, 80 y 90. Qué pregunta, ¿eh? Hace mucho. Yo es que lo hice al revés. Bueno, sí, a ver, comencé con Master y tal, pero realmente la colección la empecé de mayor. Te puedo decir el primero que compré. No el último. El primero que fue el Illusion of Time. El pack grande y tal. Y lo encontré cuando ya estaba la Play 1. Encontré en un corte inglés ahí abandonado de por ahí. Pero empecé con ese. Pero de pequeño, bueno, sí, me compraron a mí la Master en guías de cosas estas, pero comprarme yo en la época no compré nada. Claro, claro. Ahora, en ese entonces nosotros éramos críos, ¿no? Sí, sí. Entonces como que pasa. No, no, no. Entonces eran los papis los que te traían el regalo y decías, oh, y yo recuerdo que la primera consola fue la Super Nintendo en mi caso y con eso empecé. O sea, que ese es mi primer recuerdo. Mario, ¿cómo no? Sí, sí. Bueno, en mi caso yo no necesitaba comprarlo porque tenía un primo rico. Está bien tenerlo. Era una buena opción en la época. Y claro, el tío tenía todas. Tenía algunas máquinas de estas de las de arcade y tal y fuah, ahí nos hinchábamos a jugar. Claro, era el que jugaba primero siempre, todas, ¿no? Pero sí, sí, me acuerdo y todo eso, el Nintendo y todo esto, guau, con el Mario nos hemos pasado yo creo que la vida con ahí. Fíjate que aún siguen saliendo títulos de Mario, ¿no? O sea que... Sí, sí, ya te digo. Bueno, yo que no sé exactamente muy bien, yo no puedo decir que hayas tenido un momento en el que yo haya empezado porque desde creo yo que desde pequeño que tus padres te compran la consola, a mí que fue lo que me pasó, he continuado hasta ahora. No ha sido una cosa que yo quiero tirar para atrás, pero me estoy dando cuenta que yo soy el más viejo del grupo, yo tengo un vago recuerdo difuso de estar jugando en casa una Atari, una 2600 creo que era, súper vieja y con todos los juegos en memoria, pero yo creo, claro, claro, yo recuerdo mi padre comprándome la NES con el buble, 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 y desde entonces ha sido un no parado hasta ahora. O sea que sí, soy el más viejo del grupo. ¿Cuántas consolas has comprado en lo largo de tu vida ya? Yo creo que en algún momento cuando más y cuando menos quitando cosas como Neo Geo y cosas, yo creo que la he tenido toda alguna vez. Pasa que ahora estoy deseando eso, estoy haciéndome la colección de lo que es consola, más que de juegos. Pero yo creo que quitando las Lynx porque no pude hacerme con ellas y la Neo Geo por obvio, yo creo que la he tenido toda alguna vez. Aunque inicialmente vamos a hablar de un tema, pues bueno, de ciertos títulos que aparecieron de Sega en Nintendo, esto no quita que luego hablemos de alguna cosita más, alguna actualidad o cualquier cosa así, pero no sé si conocéis estos títulos que hemos puesto, como el Alien Syndrome, el Space Harrier, el Toki, el Toki lo he puesto ahí pero tiene un asterisco muy grande, luego explicaremos el por qué. Tenemos también el Fantasy Zone, que no sé si lo conocéis, quizás este sea el más desconocido, el Afterburner y el Sinnohi, esto sí. Y me falta uno en la lista, ¿cuál era, Kike? ¿me corregías tú antes? ¿El Anthony Baird? Perdona, que no se te ha escuchado bien. ¿El Anthony Baird? Sí. Ese. Y como no sé quién querrá empezar, vamos a hacer un juego. Voy a soltar una pregunta con cuatro respuestas. Cada uno elegirá la que piensa que es, pero el siguiente no puede repetirlo, tendrá que escoger una de las siguientes. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, en relación a los juegos a tratar, es sobre el Afterburner. En el Afterburner controlamos un avión. ¿De qué tipo de avión se trata? Y digo cuatro opciones. F-14, o sea, un F-14 Tomcat sería, un F-15 Igor, un F-16 Fighting Falcon o un Boeing 747. Vamos a empezar por aquí, por la izquierda, que te tengo a ti, Dan. ¿Cuál apostarías tú que es? Es difícil, pero yo diría que es un F-14. ¿El F-14 con Tomcat? Sí. Diría que sí. Muy bien. No se puede repetir, ¿no? Pues el 747. El 747. El Boeing volaría. Mira, me la ha fastidiado porque lo hacía así para que le tocara al Kike el Boeing. No, lo hubiera elegido de tal manera, el Boeing, me mola a mí. Pero creo que sí, que a la primera. Nada, yo creo que es un F que, bueno, no puedo repetir, ¿no? Pues nada, pues me pillo el... Pero, ¿por qué creéis todos que es el F-14 Tomcat? Y no el Boeing 747. Quizás no es. Porque está basado en la película Top Gun. Vale, ¿puedes profundizar un poquito este tema? No, o sea, es la anécdota eso de que saliendo de la película Top Gun se hizo famoso el tema de los aviones y tal y uno de los juegos salió fue este. Y claro, pues el avión de la película como creo que también el... Y era el más famoso en la época, ¿no? Sí. Sí, era entre esa y luego la película esa de Firefox que salía del F-117. Estaban los dos ahí y era una época en la que los aviones te molaban mucho. Sí, 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 sí. Pero también salió Top Gun en videojuegos, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Quién fue primero, sabéis? No. Yo tampoco, lo pregunto con idea. ¿El Top Gun o el Afterburner? Bueno, claro, estamos hablando de un intruso, ¿no? La consola de Nintendo que es el Afterburner, se supone que es de Sega, pero ¿cuál fue antes? Yo creo que la peli no. No, la vemos. No, no, de los dos juegos, los dos juegos. Ah, no lo he cortado, o sea, no ha ido bien. Ah, ¿qué juego fue primero? Sí, el Afterburner o el Top Gun. Sí. De Nintendo. Yo creo que pudieron salir a la par, porque Afterburner era la moda. Pero aparte, salió en recreativa. O sea, en verdad, los Afterburner son reconversiones de la recreativa. Entonces, creo que quizá el que tenía la licencia oficial lo sacó en consola, el Top Gun y tal, pero el Sega no tenía la licencia dijo, bueno, pues sacó la recreativa y luego en todas las consolas que pueda. Yo creo que debe ser algo así. O sea, que creo que debe variar unos meses, pero bueno, quería mirarlo, pero que de ello no salía a la par de por mí. Sí, por la moda también de la película, etc. Bueno, pues Dante ha tocado. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con cuál quiero empezar? Vamos a empezar con el Alien. Mira, yo este es el que menos conocía de todos. ¿Sí? Sí. Yo lo vi bastante. ¿Yo lo vi a jugar y todo? No, jugar, jugar no, pero sí que en su día lo vi y me parece un título bastante curioso. Yo este lo he jugado, pero me regalaron hace años una pequeña consola portátil que es una Mega Drive, además es oficial, o sea, no es de Sega, pero está licenciada. O sea, es una Mega Drive portátil ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que seguro nos interesa. Pues no me acuerdo. ¿No te la has traído? No, el próximo día la puedo traer, además la tengo aún con la caja y tal, y es nada, es súper chiquitilla y tiene entrada para SD para que le puedas poner los juegos que quieras y está muy chula. Incluso tiene salida para conectar la televisión. Se lo puede jugar en la consola y en la tele. Qué guay. Está súper bien y lo probáis y, ostras, es muy chulo el juego. No me lo he pasado porque, por supuesto, es duro, pero está muy chulo. Pues mira, tenía aquí la chuletilla que siempre viene bien y decir que, por ejemplo, en NES, la versión de Samsoft de 1988 para Japón y se ve que la distribuidora la Tengen en 1989 para Estados Unidos lanzó el juego para arcade y que ambas eran casi idénticas y lo único que la diferenciaba era que la versión japonesa tenía una intro y la versión americana no. Así como curiosidad. ¿Sabes? ¿Has mencionado Tengen? Sí. Está un paño y es bastante polémica porque lo que se... Bueno, imagino que sí, que es... Lo que hizo es que como no consiguió una licencia de Nintendo, por decirlo de alguna manera, se las ingenió para poder desarrollar cartuchos. No sé si alguno de vosotros... No, no lo sabía. Yo sabía que eso lo hizo Electronic Arts también con Mega Drive. Que los cartuchos de Electronic Arts tenían una... una carcasa con... Más grande, ¿no? Sí, con una cosa amarilla que parecía que era un periférico o algo y no, no, no. Simplemente que habían hecho un diseño diferente para no pagarle a Sega los derechos por el diseño de la carcasa. Sí, que había gente que luego lo adaptaba, ¿no? Para poder... Sí, sí. No, al parecer el tema de Tengen se repite con algunos títulos de Sega. Sí que es cierto, no sé muy bien cómo lo hizo, pero editaba títulos para Nintendo sin tener la licencia. Y... sí ocurre también con otros de los que vamos a ver. Es que lo he querido resaltar por eso, porque es que la gran mayoría... Porque, claro, uno se pregunta cómo le echas y llevo un juego de Sega a Nintendo, ¿no? Y muchas veces ha sido o bien por Sansos o por Tengen que hizo su versión, ¿no? Para Nintendo. Pero no quizá a lo mejor hubo un trato directo con Sega, sino que fueron estas empresas los que trasladaron el videojuego. Fair parties. Exacto. Que aquí vosotros sí que sentáis medio un poquito. ¿Pique? No. Adiós. Adiós. Perdona. Y esto era sobre todo porque en Japón funcionaba, pero en el extranjero, ¿no? Entonces había que buscarse la manera, ¿no? Y también quizá había un tema de censura, no sé, me lo imagino. Porque sé que cuando Atari se estuvo a punto de ir a la mierda por todo el tema de la baja calidad de los cartuchos y todo eso. Bueno, del software, básicamente. El caso más famoso, como sabemos todos, es el de T. Eso fue ya la gota que colmó el vaso. Pero se enterraron y todo. Exacto. Pero es eso, eso fue la gota que colmó el vaso, pero realmente fue un problema de mercado de que el mundo de los videojuegos estuvo a punto de ir a la mierda en ese momento. Porque la baja calidad del software ¿Qué no era? Los 90. No, los 80. Los 80. No, sí, fue en el 83. 83. Hubo un crepo que había una saturación de mercado por mucha mala calidad. Exacto. Entonces, lo que recuerdo que comentaba en el documental y todo eso era que excrementado por eso Nintendo es cuando hizo el tema del Cielo of Quality Nintendo y todo eso que era de si yo te doy la licencia pero tú no puedes sacar el juego si yo no apruebo o sea, no tiene la calidad suficiente. Controla de calidad, exacto. Exacto. Que eso es un eufemismo también para censurar. Como incluso hoy en día hace Nintendo de vale, el juego está guay pero menos sangre o menos violencia y todo eso. Yo creo que quizá en esa época también hubo un tema en el caso de Tengen de vale, no lo hago bajo tu licencia por el tema del control de calidad o lo que fuera pero también quizá por ciertas censuras quizá por hacer juegos más... no, de todas maneras si os dais cuenta eso en cierta manera lo ha seguido haciendo Nintendo hasta ahora y no le ha funcionado mal pero en el sentido que por ejemplo en las épocas que veremos más tarde por ejemplo ya no Master sino Mega Drive sacaban juegos más frecuentemente notables pero Nintendo sacaban más tarde sobresalientes más o menos un poco como hace ahora el que va a su bola tarda lo que tenga que tardar en sacar un producto meramente redondeado antes era más censura que otra cosa pero oye, mira, la ha ido sirviendo para tener un nivel de calidad en aquella época Vicia mucho ¿Hablo mucho? No, no, que vicia mucho Juego, juego vicia mucho Ah, que vicia ¿Del Alien Syndrome has podido jugar un poco? Muy poco, muy poco pero más que nada también por falta de tiempo tengo entendido de que de que son las versiones Sega las que más se parecen a la arcade está bien eso de que tengas que ir por recorrer niveles así un poco laberínticos y rescata gente y tu historia pero pasa un poco como también como el en cierta manera como el toki que estabas tú comentando es una versión un poco más libre que no como las máquinas de Sega que eran más fiel a la arcade Ah, que vicio vicio todo eso sí Me da la sensación que este juego también pudo igual que pasó con Arthur Burner en la época de la película Tohkan tiene algo que ver el Alien Syndrome con las películas Alien El nombre va a ser sospechado por ello no sabría decir pero posiblemente y el tipo de juego porque se trata de ir rescatando rehenes a la misma vez que va sorteando alienígenas y yo este juego sí que no lo he podido jugar pero me da la impresión de que el monstruo final será la reina Alien ¿Alguien ha jugado a esto? No te sé decir No, no, no Habrá de probar y ahora al final Me hace gracia a los rehenes Parece un payaso El payaso de McDonald's yo no iría por él a rescatarlo Lo que pasa es que era fácil que en aquella época se basaran en esas cosas estamos hablando de los 80 que el cine tenía la saga y las películas chulas y sacaban muchos juegos o cosas que tenían que recordar con esos juegos y la verdad es que era fácil que lo utilizaran para vender pero el juego sí tiene razón en aquella época mucho a alguien es fácil Marcelo una cosita no te he preguntado perdona ¿De dónde eres? Ah, yo soy boliviano Boliviano y pues mira nos va a venir perfecto él porque es otro punto de perspectiva porque claro aquí somos todos de la zona de aquí de España y demás pero también aprovechando tenerlo aquí pues siempre podemos tener esa visión desde allí desde las Américas se vivía aquello también allí lo de las películas de Daniel lo de Afterburner los videojuegos lo que pasa es que yo yo vivo de un pueblito pequeño ¿sabes? entonces claro y yo vivo bueno en Bolivia sí llegó pero llegó un poco después porque bueno yo la suerte que he tenido de tener este primo rico que su padre de Estados Unidos o de donde sea el que viajaba traía materiales sí para tal entonces para mí era sagrado digamos todos los sábados o los domingos en la mañana estar ahí pegado con con él ¿no? y jugando y todo esto entonces pero bueno yo creo que era un círculo más pequeño ¿no? porque muy poca gente tenía acceso a esto la gente la gente normal hablabas hablabas yo hablaba solamente con mi primo y tal y algún alguien más por carta ¿no? incluso por ahí por cartas escribían y tal porque no había nada qué viejo es esto te informabas por carta por revistas y colegas Dani y Víctor son de Barcelona sí pero Kike y yo somos de un pueblecito también de Murcia bueno pueblos vecinos porque allí básicamente yo creo que no hemos conocido por el tema de los videojuegos y no sé si aquí en Barcelona pasó y allí también el tema de claro para poder disfrutar de estos títulos como mencionábamos antes quedábamos pequeñitos no teníamos dinero y uno al año o dos caían por reyes o por cumpleaños y poco más pero lo que también entraba mucho en juego era el intercambio ¿no? entre amigos vecinos gente del colegio etcétera eso también lo habéis vivido aquí en Barcelona que es una ciudad más grande y en sí bueno sobre todo el ir a jugar a casa a un amigo ¿no? lo de lo de intercambiar ¿te refieres a ir a alguna algún tipo de feria y cambiar yo me compro el Zelda y Kike tiene el Castlevania yo quiero jugar al Castlevania y él quiere jugar al Zelda bueno el hecho de ir a su casa intercambiárselo durante un tiempo y bueno pues sí 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 aquí pasaba también en Barcelona también hablamos de una ciudad grande y a lo mejor no hay ese mismo trato que con gente del pueblo ¿no? no sí sí había también en círculos pequeñitos y tal sí yo en mi caso no personalmente no hice intercambio de juegos también porque no conocía a nadie que tuviera bueno mi hermana tenía la máster pero su fructo era común ¿no? y entonces básicamente jugábamos a la máster con mis primos y con mi hermana ellos también tenían la máster pero intercambiaban intercambiaban así que tengo muchos colegas que a la época pues intercambiaban entre ellos o iban al mercado San Antonio daban un juego mil pelas y entonces te pillabas otro cartucho claro y entonces sí conozco mucha gente que hacía eso había como un negocio para hacer que era un pseudo alquiler de hecho el cartucho mil pelas y te llamabas un juego exacto sí nosotros también en el tiempo de la net no pero cuando pasaba al cerebro de la bestia a la super o a mega drive o lo que sea cuando daba el pequeño paso de la generación me acuerdo que nosotros íbamos a un pueblo cercano a un cuarto de Ape a Beniazana al video club para alquilar un juego de la super o lo que sea sí pero imagino que en Barcelona había más capacidad para eso supongo no lo sé bueno sitios quizás de hecho creo que aún se sigue haciendo en el mercado de San Antonio no lo sé creo que hay zonas donde puedes ir e incluso intercambiar eso hay que echarle un vistazo yo creo que eso no se ha perdido ahora hay gente todavía que intercambia o bajan de precio que bueno ya es otro tipo de negocio los bajan de precio y vale lo que pasa es que ahora también hay mucho emulador la gente puede jugarlos directamente es de pero también tiene su gracia tener el aparato con el que ha hecho y jugarlo ahí como se jugaba antes pero hay una curiosidad aquí que tal vez no sé si lo habéis sentido es que en esa época cuando cambiabas el juego te daba una cierta nostalgia porque decías hostia no lo voy a volver a jugar o cuando lo vuelvo a jugar cuando lo vuelvo a intercambiar otra vez pero cuando será porque claro no tenías ahí miles de opciones era este o este y ya está no hay más y tal y yo me acuerdo que si a mi primo alguna vez hacía eso pero claro era una nostalgia no 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 este es mi favorito este no pero también querías jugar el otro pero no tenías dinero para hacerlo tenías que esperar que se yo hasta que vuelva a viajar el papá no sé no sé claro tened en cuenta que antes teníamos jugado a menos juegos y lo envidíamos al máximo y estábamos ahí con el cartucho y lo duraba hasta lo rejugábamos lo volvíamos a poner aparte teníamos más relación con los juegos yo me acuerdo de estar jugando a juegos que no grababa partidas y dejaba la consola de encendida en la noche para jugar venía tu madre y te desenchufaba la consola y yo no de todo esto vamos a hablar mucho si volvemos a hacer alguno de tus podcasts pero como le comentaba al principio antes de empezar a grabar Marcelo quizá el sentido de este podcast es sobre todo la base es la nostalgia todo el olvido anterior y demás y se supone que el canal también es esa temática por lo tanto quizá los que nos vean si es que nos vea alguien pues se sientan bastante identificados por todo esto bueno os voy a poner Spring Harry no sé si tenéis que comentar algo sobre este a mí fue el que más me sorprendió no me esperaba este clasicazo en una consola de Nintendo no me lo esperaba y fui buscando información sobre todos estos porque claro todo vino a raíz de que yo en mi propia colección un día me puse a jugar y por cosas del destino empezaron a salir juegos de Sega ahí hay un montón pero bueno se unieron por cualquier cosa y saqué el el Altered Beast que bueno se llama Yuoki en japonés y al ver los dibujos me sonó pues al juego original de Mega Drive pero no lo identifiqué del todo claro no poner el título aquí en inglés pues no lo identifiqué luego el Fantasy Zone si conocéis la navecita esta que es la del Opa Opa sí el Opa Opa es el segundo pero bueno sí me vino a la cabeza y dije pero esto me parece que era también de Sega y ya cuando saqué el After Booners dije aquí algo raro pasa pero bueno investigando un poquito más me encontré con el Speed Harry y ese sí que no me lo esperaba porque es demasiado mítico de Sega conocéis algo sobre él lo pongo mientras yo es el que menos conozco de la lista pues lo voy a poner pues en realidad es que yo creo que es casi que el mejor de todos los que desea que ha sacado hombre el Donkey pero bueno con asterisco bueno sí bueno no sé yo lo que sí puedo decir es que yo me acuerdo que el Space Harrier era una de las tres patas que utilizó Sega para el tema del escalado de Price era el Space Harrier el After Booners y el Oro sí 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 y eran súper maravillas voy a despejar el tipo por el bazooka subiendo por la pantalla mientras te venían de frente y llamaba mucho la atención la verdad sí desacaba por la jugabilidad más que nada porque era muy diferente a los otros juegos y los gráficos claro te da una profundidad ahí de ¡guau! es una pasada era casi 3D era increíble bueno sigue siendo increíble que hicieran esto en esa época sí claro imaginarse bueno Kike ¿para qué versiones salió o Víctor? ¿cómo que marqué versiones? porque creo que la más hardcore por decirlo de alguna manera fue la de salió en Mega CD en 32X o sí bueno esto salió en las 3 en las 3 en Game Game Club creo que una versión Master System Mega 3 en Mega CD ya tengo la duda en 32X o creo que en 32X sí salió y era la mejor que hizo pero no en Mega CD estoy confundido con esas dos porque quizás en estas máquinas dices bueno es posible ya iban preparadas tenían chismes especiales etcétera pero claro en una Master System o en una Famicom o una Nintendo es difícil imaginarse porque se trataba de un juego con efecto 3D y conseguir eso en una consola de este tipo impresiona bastante pues según te he entendido esta es la única que hizo Takara Takara correcto y esta es la de Takara y la verdad que el juego parece que está bastante bien creo que nada más que hubo japonesa o americana no hubo este juego y bien el juego la verdad que se deja jugar es medianamente fluido para las máquinas que estamos hablando y el tipo de juego que es hay una comparativa creo que se equivocaba la gente de que podían haberlo hecho incluso hasta mejor para la época porque había un título que se llama el 3D World Runner para la Nintendo que ya exprimía un poco más pero la verdad que lo hicieron bastante bien también estamos hablando de Takara que ya es que no es un bagaje lo que tiene cierto y por lo que veo bastante difícil ¿no Dan? bastante chungo la verdad que la complejidad es chungo chungo sí, sí era otra época y demasiados 6 points y pociones historiales está muy enfatito pociones y barra de energía ¿no? y bueno menos con los Dark Souls que tenemos ahora eran más frenéticos los juegos eran como más te retaban a estar todo el rato dándole los botones para no morir era un tema de tecnología pero también un tema de que era una inspiración siempre directa o casi siempre directa de los juegos de recreativa o de la filosofía de recreativa entonces claro era de no, no el juego te lo pasas de tirón qué lecho aparte no se podía grabar ¿no? pero hasta que no empezaron con los códigos historias de estas pasaron años pero la filosofía era ya tira para adelante también hay que pensar que la tecnología de la época tampoco te permitía hacer juegos muy largos ¿cómo lo arreglabas que te durase? más difícil sí sí, sí, sí era así te ponía no era checkpoint apenas tenías power los megamanes no eran juegos largos eran juegos de 3 horas pero claro turquicamana pasaron los de tirón ¿qué quieres? 3 días 3 continúes a la pechuga porque no va así sí, sí, sí nada que ver con lo que hay ahora no de hecho eso ya venía de Atari que la memoria hacía que eran 3 pantallas o 4 pantallas pero simplemente cuando hacías las 4 pantallas reiniciabas y era más difícil y reiniciabas y era más difícil o sea de hecho no tenía ni fin simplemente cada vez era más difícil para poder jugar más y eso pues supongo que se alargó la manera de aprovechar la tecnología las limitaciones de la tecnología claro el mamut que apareció al principio era un poco el mamut un poco sí da un poco de miedito creo que era un monstruo no sé no disfruté mucho este juego pero lo del mamut con un ojo pues sí tenía un nombre yo me acuerdo del mamut y el típico dragón que venía con el cuerpo detrás pero avanzar poco no era sencillo sí íbamos a intentar verlo pero como es tan difícil no llegamos al primer monstruo no hay forma no hay forma de llegar aquí y me está desesperando porque yo no lo había jugado empanadas así con antes bueno las balas las balas no no eso no es imposible que aparecen al principio que parecen debe ser yo que pienso con el estómago últimamente ya tenéis eso sí parecen las galletas chinas de la suerte no me mates bueno Fantasy 4 una cosa este juego es de los primeros que he experimentado esta sensación 3D ¿no? ¿o no? no creo que el primero fue el otro o del palo bueno si es verdad si metemos dentro de los juegos de producción y demás pues bueno en el sentido de perspectiva sí pero bueno que a mí siempre me han parecido muchos más difíciles estos por la complejidad porque claro simular un 3D un espacio 2D pues el trabajo que han hecho es increíble y con la limitación con la limitación y tal incluso de definición porque no puedes dibujar no tiene una distancia dibujado porque de hecho no tiene ni 3D pero claro ves el pixel que se agranda y se hace un bicho claro también ahí Takara tiene un club aparte de esfuerzo el hecho de que no es que hiciera el juego para la consola no tuvo que adaptar a otra consola diferente con otra arquitectura que a lo mejor le costaba más trabajo o no pero le costaba más trabajo el tema del escalado de spray y ese tipo de movimientos era un juego de máquina SEGA hecho para esas consolas para que en teoría se vieran bien en recreativas y en máquinas y luego adaptarlo a otro sistema también tiene un club de complicación sí fantasy zone sí sí por lo que tengo entendido la Mega Drive se hizo con la idea de ser como una recreativa capada para que fuera más barata lógicamente pero con la idea de que así los ports de recreativa que SEGA era una no olvidemos que es una empresa dedicada a recreativas era una empresa de recreativas que hacía consolas entonces la idea de SEGA un poco de pues aprovecho ya que la base es muy similar así los ports son mucho más fáciles de hacer mucho más baratos eso como lo que estaba hablando antes de Nintendo eso SEGA también lo ha ido haciendo con el tiempo si tú apartas 32 XMega CD o bueno que eso casi no mejor ni hablas de ellos con Saturn también está basada incluso con Dreamcast con Naomi también está basada para hacer unos ports directos de recreativas para que tú tuvieras recreativas en casa sí 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 de hecho creo que la última recreativa o de las últimas recreativas de SEGA era una Dreamcast modificada sí puede ser todas las vorágenes de Black and Naomi y todo aquello sí puede ser sí sí bueno conocéis este juego es muy extraño yo recuerdo en el que jugué estamos con el Fantasy Zone Kike que tú no ves la pantalla yo empecé a jugar y pensaba que era como el típico juego de scroll de naves pero no es así tienes como un espacio cerrado donde vas eliminando intrusos y vas comprando objetos ¿no? se trata de eso se van comprando cosas tiene componentes de RPG correcto yo recuerdo haberlo jugado sobre todo en Master System sí y me gustó y recuerdo el hecho de que me llamó mucha atención es que tú pudieras ir hacia atrás y adelante sí que a ver quién es derecha y el colorido que tenía a mí me gustó mucho y se mueve siempre me ha gustado la verdad se mueve súper suave sí 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 Kike bueno tú lo conoces un poquito más el hecho de recolectar dinero para hacer comprar sí le daba ese toque de como comentaba Víctor de RPG de ir upgradeando tus armas y demás sí comprando cositas yo esto lo desconozco no he jugado demasiado pero ¿cuál es la finalidad aquí? aparte de matar a todo lo que se juega sí ¿qué más se puede pedir? no no te sé decir la historia el peso que tenía me acuerdo yo de eso de poner y jugarlo y matar lo que es a todo lo que te salía conseguir monedas y poder potenciar un poco casi como un master marciano de siempre pero con un tono es que tenía muchos colores era súper suave y tenía una explosión de colores y el hecho de poder disparar ahí para adelante llamaba la atención sí por aquella época ver tanto color no era no era lo habitual el NES el NES tiene una limitación de color bastante potente y aquí se ve que parece casi de máster una pasada claro estáis viéndolo en la NES y está súper colorido sí que la NES no era precisamente la idea de la huerta ese por todo vale de las consolas ¿no? sí, sí hice un mini vídeo de introducción donde os comento pero sí, sí un montón bueno de Toki comentaba antes que había que ponerle un gran asterisco porque la gran mayoría pensamos que es de Sega pero no es de realmente no sé si al final se hizo los derechos Sega y Arango ah, puede pero ¿de qué compañía procede, Kike? de Taz Taz Copoliso ¿no hay nada que comentar de Toki? bueno tú sabes cómo funciona el juego y cómo es la verdad que estaba bastante bien el tema de que hacías motros y tenías que rescatar a la novia era súper simpático y el tema de los bichos con los que luchaba estaba bastante bien sí era una arreglativa que llamaba la atención pero no sé por qué yo creo que por el tamaño de los sprays sí veían los monos grandes y veían los monstruos grandes y llamaba mucho la atención tuvo su éxito en los arcades yo me he dejado bastante mal de cico duro yo también por eso lo comentaba no llegó la arcada a Barcelona yo me he dejado demasiado jugones para sí pero no había no había pasos no había posibles bueno pero se iba a mirar al otro claro era cada cumpleaños que te daban mil pelas pues te lo gastabas en una tarde ahí en el recreativo pero era muy esporádico pero sí cuando podías vamos arrasabas ahí lo pasabas pipa nos queda un último sí antes de un detalle que tú fíjate que se me ha pasado lo que acabo de mirar el tema de Taz que tiene otro otro éxito en su en su mochila el cabal son de ellos ah cabal sí el cabal que es un tipo pelato en World que son dos títulos tiene dos títulos pero oye mira que dos títulos que tiene la la compañía es una que salió una segunda parte puede ser o quizás solo en consola ya no lo sé yo sé que hice hice un HDR Master pero hace ya 7 o 8 años de todo pero ya no no se decía no sé si fue independiente o de ellos ay 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 y también difícil ¿verdad Marcelo? vale lo que pasa es que ya no estoy acostumbrado a esto ah tanto Overwatch de todas formas yo creo que en aquella época no había jugado fácil no no para nada ahora estoy jugando de mucho tiempo y joder la complejidad ¿no? ¿cómo jugábamos esto? sí 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 sigue siendo muy duro esos juegos mira hay cosas que yo por ejemplo de cosas de videojuegos o sobre todo series y tal más que han tenido su tiempo que hay algunas cosas que cuando las repites te dices hostia esto mejor lo dejo como estaba en el recuerdo porque me pasó eso cuando bueno me estoy saliendo un poco del tema pero cuando no no cuando vi Mazinger Z ¿no? por segunda vez ¿no? bueno no por segunda vez pero lo veía después de mucho tiempo porque conseguí toda la colección y claro ya no recibes con las mismas ganas como cuando eras pequeño ¿no? y algunas escenas decís vaya 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 que me estoy durmiendo y digo bueno esto no puede ser claro hay cosas que envejecen regular sí sí o yo creo también que nosotros con el tiempo lo idealizamos también ese es el tema que lo idealizas y prefieres dejarlo ahí esto para mí ha sido así y se queda o a veces pasa que que te sorprenden para bien también ¿no? que dices wow no me acordaba como era y lo juegas y dices wow como ahora que complejidad y eso mola sí sí bueno hay gente que no hay gente que sí sí porque son difíciles pero eso también te da cuando lo consigues sientes que da mucha más satisfacción sí y dices wow toma que logro que logro ni que leche o sea me he pasado yo que sé castelmania de nez wow es que locura yo creo que hemos cogido vicio con los juegos de ahora y también ahora hemos pasado más a consumir y a gastar de consumir y a gastar cuando te pasa uno difícil lo disfrutes sí 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 cuando lo pasa y no lo has cogido lo has tirado por la ventana claro cierto había una fina línea de ahí y también pasa esto que con los juegos de ahora por ejemplo siempre exiges más más resolución más sonido más y es que ya no sabes ya más que hacer o sea levantas cosas que no sé qué disparas explotan es una locura pero vuelves a estos juegos y bueno era esto y nada más o sea no tienes más nada son estos píxeles este 2D esto que no sé qué así esta animación ahí con 4 tal o 2 y tal y dices joder esto sí que mola y te lo pasas y vuelves a recordar lo que lo que sentías antes que no necesitas más y es como en los chiptunes tú escuchas esas melodías y las tarareas yo no recuerdo de los últimos 10 o 12 años ninguna canción que yo recuerde en ningún juego de ahora y es cuando tarareas porque se te quimite ahí en el cerebro en los chiptunes todas las canciones cicas de las de antes y era eso porque lo disfrutaban más porque volvemos a lo de antes porque era más crío tenía todo el juego todo el año y lo exprimía era así bueno yo recuerdo también la ilusión ¿no? nosotros vivíamos en un pueblo había que ir a coger el autobús a la ciudad para comprarte o a la tienda de durro y yo recuerdo y yo recuerdo que en la vuelta del autobús al pueblo a casa por bueno abrías la caja lógicamente días y te leías el manual ya hablaremos de esto en algún otro podcast de cómo se entregan cómo se presentan los juegos ahora y cómo era antaño o el que queda para mucho tema era un ritual era un ritual esto de abrir sí, sí hasta de olerlo ¿sabes? el papel ahí hay uno en la estantería que vais a flipar el contenido que venía con libro incluido de la historia y del mundo y demás y ahora gracias que vienen con un estuche y bueno si tienen soporte físico gracias si vienen enteros y si vienen el juego cuando uno te dice que estás comprando el código de carga y te estoy comprando una caja vacía esto es muy polémico es muy polémico bueno pues el leerte todo el manual incluso yo me leía hasta la parte de atrás o sea llegaba hasta el Made in Japan o el sellito este de Nintendo y nada me lo leía advertencia a la epilepsia a todos ¿lo habéis jugado a 3D? comenta no, no es la peor del niño que me hacía en contra me encanta no ¿este en condena? sí, claro he jugado al de al de al de Mega pero ¿a 3D? sí vamos a pero es duro también lo que me impresiona es que el juego también el tamaño de los sprites era gigante y muy detallado muy muy guapo también te hacía que saliera un poco pero lo veía grande los lobos gigantes o cuando se te apagaba de agarrar de eso que volabas sí está todo desfasado esto no está optimizado este juego cuando te convertías falta la escalificación update por favor ya cuando te convertías lo reventabas todo o sea era de ser un poco manco a destrozar todo lo que había en pantalla exacto exacto sobre todo cuando te transformaba en gárgola que disparaba los rayos eso lo siguen decir lo maravilloso que era el de René yo no por lo que he visto era eso es la madre del cordero o sea eso no había forma de cogerlo el problema que era sobre todo el control o qué ese por lo que tengo entendido lo hizo en el 90 otra diferente Asmic me parece que era Asmic sí señor Asmic parpadeaba que no veías o sea que no podía te afectaba hasta para jugar los escenarios sí que tengo entendido por lo que he podido ver prácticamente vacío colores muy simples que en algunos momentos parece de de espectro hostia la verdad y los personajes tanto que decía el arcade los personajes grandes el personaje grande aquí son pequeñicos afectaba mucho en realidad fue una conversión muy mala creo muy mala es ser generoso jolín malísima para ser olvidado que os parece a ver qué tal a ver pon Asmic qué es esto es la misma versión o sea no es una versión nueva es la misma pero diferente se ve diferente se ve muy diferente es el de NES ¿no? el de Famico sí están jugando el de Famico estoy viendo las caras de ilusión sí porque el de NES fue una conversión de 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 el Master System sí el Master System y también por la TG para mí lo mejor que hizo TG fue el Tetris que el que no tuviera una NASA o una clónica de estas no lo pudo disfrutar sabes que está el el Mega Drive que adquirió Nintendo pero luego TG me hizo una que es la de estos jugadores que esta es la buena la que te pasaban las barras al compañero sí como el de Game Boy a dobles exacto sí con el cablecico pero me llama la atención el hecho no sé por qué pero que no hay versión japonesa de exclusión de este juego si hay americana con el problema de la diferencia que hemos hablado antes de TG a ver este cuál es ese no es el de TG ya me gustaría tener el de TG madre mía el formato de antes que recuerdas sí hostia yo creo que a todo ese tipo de cartuchos de hacer una prueba de Aene tiene que salir así como 70 80 personas diferentes los pines de congresión todo el mundo soplando para que funcionaran los cartuchos no me voy a ir ya me voy a ir ya que se me hace tarde y no me puedo quedar la verdad que lo he pasado muy bien chicos me ha gustado lo he pasado lo he disfrutado del momento ahora falta que todo se haya grabado y sirva de algo si no repetimos a pesar de todo lo he pasado bien yo creo que deberíamos hablar más de las anécdotas también hemos hablado muy poco ¿queréis contar alguna? bueno es que estamos volviendo atrás ahora y que poco a poco se van descubriendo cosas sí habría que prepararnos quería cerrar comentando eso que es inevitable volver atrás estamos hablando de un juego y enseguida retomamos al primo como comentábamos cuando íbamos a jugar a su casa cuando íbamos al salón recreativo es inevitable yo no sé si es porque ya somos un poco viejentes o qué todos somos del 80 ¿no? todos los presentes no no bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo de un medio de los 80 y claro compartimos eso ¿no? hemos vivido esa época sí, sí mira va pues comentaros alguna anécdota ya que cerramos con esto si os parece porque Dan tenía hambre ya hace rato yo siempre tengo hambre pero Spence Harrier ya tenía hambre las tortitas sí Kike ya que eres tú el que te marchas primero ¿quieres contar alguna anécdota o algo? no anécdota porque el hecho de estar incluso con esos cartuchos en la mano te acuerdas de las situaciones que viviste en aquella época y cómo disfrutabas y lo que te duraba y los vínculos que hacías con los amigos que te daban una hora un día y pasabas la tarde y y es más sensaciones que tenías anécdota no sé yo me acuerdo eso de levantarme el domingo corriendo porque el sábado había dejado la consola encendía y quería ver si se había mantenido y pasarme el juego o o de pasarte juegos súper largo sin súper largo más más bien difíciles pero largos pues sin posibilidades de salvar eran las sensaciones que te que te transmitían sí y los vínculos que hacías con los amigos incluso con los con los propios cartuchos es lo que he comentado una tontería pero tienes cartuchos que los mantienen toda la vida por decir pues en este momento o esto me lo compró mi padre o esto lo hice con mi bien y la verdad que se agradece mucho ese verano que pasaste con los colegas jugando pues sí Marcelo yo bueno yo tengo anécdotas sí ahora que estoy viendo el Tetris ¿no? que me peleé yo con este primo al final no hay final feliz no hay final feliz y claro para hay no y para volver ¿no? porque claro yo quería jugar este porque estamos enganchados al Tetris igual y nada pues las cosas que tuve que hacer para que me disculpe y me deje ir otra vez oye por favor que no sé qué y tal nada esas cosas de críos ¿no? que vives y nada pues nada nostalias y tal pero sí pasarnos todo el día jugando mirar lo que el otro juega no importaba no había hora comías ahí mismo te da igual si no comías y tal que querías y otra cosa también ¿no? los padres que claro los padres que se preocupaban porque todavía no sabían cómo iba a ser la reacción después ¿no? con el miedo esto de oh no los videojuegos que no sé qué y tal que no se sabía lo que iba a pasar violencia violencia que no que esto siempre siempre es mejor lo de antes ¿no? que antes no había que salgan a jugar a la calle y todo esto claro y nosotros ahí metidos claro y que lo mejor de perspectiva porque también te puede pensar y en aquella época un juego de por ejemplo de NES te costaba 6 o 7 mil peras aquí y tú pensabas en el sueldo que tenía tu padre para pagar todas las cosas y tú decías tú hacían un esfuerzo y y te decías tú pues ves las cosas de una manera diferente mira la verdad que son buenos recuerdos los videojuegos los videojuegos de antes te llevaban a tener unos valores distintos a los que ahora ¿no? quizás sí pero eso ya es una temática muy complicada sí sí ya entramos demasiado bueno chicos ahora sí que tengo que dejaros ok ha sido un placer un gusto la verdad y espero que nos quitamos pronto igualmente y que un gustazo igual chicos hasta pronto hasta muy pronto hasta muy pronto bueno Víctor anécdotas 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 no sé sí hay muchas pero sí más picadas o sea curiosas o algo así me acuerdo por ejemplo de era difícil ¿no? acceder a juegos y tal como decíamos ¿no? de que era difícil tener muchos no como ahora que los niños tienen 25 juegos pero que no juegan todos y que no juegan los dejan en la librería y lo difícil que era poder acceder a juegos y sobre todo a juegos nuevos ¿no? recuerdo eso salir del cole y en una tienda de electrodomésticos que existía que se llamaba Pazar el regalo tenían una Super Nintendo puesta con el Adventure Island y a veces saliendo del cole de vamos a jugar y poníamos a jugar con un colega en la tarde ahí sí 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 en la tienda de electrodomésticos lo cual es totalmente absurdo y jugando ahí en la Adventure Island que más es un juego muy básico muy sencillo pero nos lo pasábamos pipa y era súper sencillo pero en esa época es que hasta eso lo hacíamos con ilusión jugar cualquier cosa era una gran aventura es una sí 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 y a mí me pasa algo parecido pero no con la consola porque la consola la tuve ya te digo la Super Nintendo fue la primera yo tengo un recuerdo de los juegos de los primeros juegos con PC y con MS2 ¿no? que te obligaba a entrar al Instagram no sé qué y creo que de alguna manera los juegos de antes te obligaban a ser quizás más creativo que lo que ahora que es simplemente meter el juego con jugar y ya está te obligaba a pensar de una forma distinta y buscártelas para conseguir el objetivo final ¿no? y como no había Google o YouTube que te lo decía todo pues ibas al amigo le preguntabas quizás era todo un poco más humano ¿no? no sé y lo que ha dicho Quique que no se podía grabar claro y claro vivías con esa ansiedad de no que no sé qué se me terminaron las vidas sí en fin no sé no sé si es por nostalgia o por qué pero pero de alguna manera los juegos antiguos y la forma de hacer antigua nos traen buenos recuerdos ¿no? sí algo hay desde luego yo creo que la mentalidad a la hora de realizar los juegos tampoco evidentemente ni estoy ni estuve mucho menos en esa época dentro del mundillo de creación ¿no? pero pero sí lo que sí que está claro es que en esa época los juegos se desarrollaban con equipos mucho más pequeños y no era una industria como ahora en que cuando inviertes tanto dinero también te condiciona a unos resultados y a una creatividad no te da mucha menos libertad entonces yo creo que en esa época lo que lo que había mucho más es más libertad creativa hasta cierto punto y un control más cercano por parte de los desarrolladores porque a veces los equipos eran nada 20 personas o menos el uno de los más famosos el Flashback creo que eran o el Another World creo que uno de esos dos eran 5 personas ya ves claro y fíjate lo que salió de ahí y salió un juego pero claro eso que ¿cómo salió ese juego? pues porque eran 5 tíos y poniendo ideas y lo ves y lo juegas y se nota que está hecho un cariño y comada leche porque es un chungo de huevos pero es súper interesante lo que dices porque ahora o sea el otro día comentamos con un amigo que que es curioso ver como las grandes compañías se fijan en en los indies cuando en realidad debería de ser al revés que los indies se fijen en los grandes ¿no? de cierto modo está pasando lo mismo es lo mismo o sea los equipos pequeños te permiten ser súper creativos tener ese desarrollo más controlado y al final pues acaban saliendo títulos súper interesantes que quizás no darías un duro al principio pero que luego acaba resultando pues una idea genial y así es bueno creo que podemos acabar aquí ¿os parece? lo que ha salido bastante interesante aunque siempre siempre ha salido el tema de nostalgia nos sale por botones saque el whisky ya el de Lorean y volvemos para allí y supongo que si alguien ve este vídeo pues también será por eso espero que lo hayamos podido transmitir y y nada y espero que no sea esto ha sido como la prueba piloto pero espero que nos vamos a juntar es decir que también una de las cosas curiosas hablando ya también un poco de anécdotas yo comentaba antes el vídeo aquí que lo conoce por el tema de los videojuegos o sea por el tema del intercambio él vivía en un pueblo al lado ¿no? y fíjate que hoy nos hemos reunido cinco uno virtualmente la gran mayoría a lo mejor entre nosotros no nos conocíamos y cómo hemos conectado ¿no? en esa forma y no nos conocemos pero esa conexión pues es difícil conseguirla quizá en otros aspectos pero aquí se consiguió fácilmente y estamos hablando de videojuegos pues sí 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 ¡viva los videojuegos! una nostalgia para unirlos a todos bueno pues acabamos aquí espero que nosotros hemos disfrutado sí espero que ahí también al otro lado y espero que no sea la última ha salido un vídeo de hemos grabado una hora y quince supongo que con los recortes así que da en una hora yo pensaba que iba a ser media hora o como mucho pero bueno ha estado bastante bien y yo me lo he pasado genial sí y vosotros jugando creo que muy bien habrá que entrenar la próxima vez porque la dificultad de antaño no es la misma de ahora pues sí habrá que entrenar y nada y nos vamos a comernos las tortitas del Spade Harrier porque ya hay hambre ¿verdad? ajá ya hay hambre pero luego continuaremos con más partidas ¿no? porque tenemos más partidas ahí por supuesto que sí siempre que quieras partidas de juegos y tal que nunca falte acabamos con una frase llevo una vez a ver si la recuerdo acabé con en otro podcast con Quique porque antes nosotros hacíamos una radio local pequeñita y hablamos también de todo esto y ahí acabamos con una frase de a ver si la recuerdo que es eh cuanto más friki eres más felicidad posees o algo así venga me gusta me gusta me gusta pues hala soltadlo a vosotros venga cuanto más friki eres más felicidad posees que lo sepas chao muy bien